Soy como dice el dicho, un tránsito pasajero Como las golondinas sin patria y sin hogar Mi barco no tiene ancla, puerto ni pondeadero Soy tinde como el viento que juega con el mar Soy como las gaviotas que van de puerto en puerto Como el viento de otoño que al árbol deslocó Mi vida es como el viento surgida del desierto Mi amigo son los besos, mi único guía es Dios El yunque del tiempo se borró en existencia Peleando por la vida a golpe me formé Los amores que tuve allá en la adolescencia Como ellas me olvidaron también las olvidé Amigos y mujeres son todo igual que a ti Faltos irrepreciables y dignidad de honor Saratran por el suelo su cascada y orgullo Y siempre se han vendido al que paga mejor Con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento, viejito Con sentimiento, viejito El yunque del tiempo se borró en existencia Peleando por la vida a golpe me formé Los amores que tuve allá en la adolescencia Como ellas me olvidaron también las olvidé En el yunque del tiempo se borró en existencia En el yunque del tiempo se borró en existencia Peleando por la vida a golpe me formé Los amores que tuve allá en la adolescencia Como ellas me olvidaron también las olvidé Y se pide contigo Las cinco generaciones no más digitales Así, así, así Baila mi guacho, baila mi guacho Así, así, así Mira que sabor Ajá, ajá Y ajá, ajá Ajá, ajá Ajá Ajá, ajá Ajá, ajá